Maluma baby J Balvin Colombia Esto es pa' ustedes Ella está solita Y yo ando solo Ella dice que sabe quién soy Pero no la conozco Hoy se puso bonita Pa' que yo la viera Y me dice que si la recuerda Hacemos lo que quiera Acércate, acércate un poco más Que así de lejos no logramos na' Si te pegas puedes ayudar A que yo te recuerde Acércate, acércate un poco más Que así de lejos no logramos na' Si te pegas puedes ayudar A que yo te recuerde Yeah, 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 yeah Qué pena Tú no enveno pero tu cara me suena Salgamos ya de este dilema Que yo no lo recuerde No te quita lo buena Ey, qué pena Tu nombre no pero tu cara me suena Salgamos ya de este dilema De todas las chimbitas Tú eres la más buena Disculpa que no te recuerde Pero tu amiga ya me dijo todo Y tengo la verde No me enamoro porque el que se enamora La pierde en la boca De todas las chimbitas, tú eres la más buena Ey, qué pena Tú no venos, pero tu cara me suena Salgamos ya de este dilema Que yo no lo recuerde, no te quita lo buena Algo tomé esa noche y que dañó mi mente Quedé loco e inconsciente No significa que porque no te recuerde No me alegra volver a verte Yo soy curioso y eso tú lo sabes Hoy estoy puesto para hacer maldades Tu nombre bien no lo recuerda Pero esa noche me lo aprendo Acércate, acércate un poco más Que así de lejos no logramos na' Si te pegas puedes ayudar a que yo te recuerde Acércate, acércate un poco más Que así de lejos no logramos na' Si te pegas puedes ayudar a que yo te recuerde Ey, 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 ey Qué pena Tú no venos, pero tu cara me suena Salgamos ya de este dilema Que yo no lo recuerde y no te quita lo buena Ey, qué pena Tu nombre no, pero tu cara me suena Salgamos ya de este dilema De todas las chumbitas tú eres la más buena Una flow se le mete a las nenas Como en la playa cuando se te mete entre las nalgas arena Un baile con cosas obscenas Que cuando nos mire la gente le dé vergüenza ajena Hasta abajo sin pena Que se nos olvide que no hemos cobrado la quincena Química de la buena Conectado como las hormigas Pero sin antena Mueve ese culé de bomba y plena Cortaron a Elena pero nadie nos frena No somos de Hollywood pero dominamos la escena Hasta de espalda la goleamos una chilena Hoy nadie nos ordena Solo este general cuando suena Buena tú te ves bien buena Mueve esa vajilla Como entrando por la puerta de un iglú Doblando rodillas Como una culebrilla Con mi pierna resbala zapatillas Como que el piso está embarrado con mantequilla Azúcar con la avena, con jeringuilla Lo que traigo es chocolate con vainilla Con mi música tú brillas En este mundo somos tú y yo y después van las siete maravillas Para los que están sentados llegó la pesadilla Con medio pocillo pongo a perrear hasta la silla Con este dembow les quito el hambre Se habían olvidado de que tengo a White Lion en la sangre Si quieres huevo caliéntame el nido Quiero que mis hijos tengan tu apellido Como inodoro público un perreo asqueroso Bien bellacoso pero sin acoso Bien, 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 bien bellacoso Bien, 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 bien bellacoso Bien, 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 bien bellacoso Bien, 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 bien bellacoso Bien, 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 bien bellacoso Bien, 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 bien bellacoso Que levante la mano tal que no fernique El jeo es medio soso y ella quiere pique No es interesado, no quiere tique Solo quiere bailar y que no la complique Quiero que me salpique Dime dónde quieres que me ubique Yo no sé mañana, dijo Luis Enrique Por eso no hago preguntas, ni quiero que explique Yo vi pensimota Baby, esta fue nota Ese chichito ni se nota Parece un Nokia en el perreo, no se agota Te voy a confesar que Tú eres mi croche hace rato No sé si tienes gasto o tienes gasto Tranquila, ma, que yo no te delasto Nada de story, nada de retrato Pero si estás cerca yo te hidrato Bailando tienes un talento inacto Te vi y se me derritió el gelato Hoy vamos a romper el cuarto más barato Porque si toca, toca Y hay que darle Está caliente y se quiere ser tarde A casa hoy se llega tarde Que Dios me cuide pero no me guarde Bien, 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 bien bellacoso Bien, 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 bien bellacoso Bien, 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 bellagoso. Bien, 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 bellagoso. Bien, 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 bellagoso. Bien, 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 bellagoso. Bebecita, uuah. Bebecita, lo de nosotros es un secreto que nadie se entere. Baby, yo siempre me vengo contigo cuando tú te vienes. Hasta el mundo somos amigos y lo hacemos contigo. Dios solo es mi cama y yo es el testigo. Lo de nosotros es un secreto pero siempre nos vemos. Y todo el mundo habla de nosotros pero siempre nos comemos. Y tú me hiciste enloquecer y contigo me siento bien. Bien, 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 bien. Nadie nunca lo va a saber que tú eres mi mujer. Y nadie junto nos quiere ver pero nos vamos a esconder. Yo te hago el amor bien rico y te aprieto la mano Baby, ya son como las cuatro y pico, pero pa' irse eso es temprano Baby, conmigo tú te sientes vivo, pero siempre nos matamos Los secretos siempre se saben, baby, tarde o temprano Nuestro amor es un secreto, pero siempre nos vemos Y todo el mundo habla de nosotros, pero siempre nos comemos Y tú me hiciste enloquecer, y contigo me siento bien Y nadie nunca lo va a saber, que yo soy tu mujer Y contigo no me quieren ver, pero nos vamos a esconder Imposible el celibato, sin ti me mato Y de tu cuerpo soy un teca, te ves que eres mía, yo no comparto Y siempre te tomo todo en mi cuarto Imposible el celibato, sin ti me mato Y tú eres mío, yo no comparto Hasta la muerte hicimos un pacto Y siempre lo hacemos rico en mi cuarto Bebecita Bebecita, lo de nosotros es un secreto que nadie se entere Baby, yo siempre me vengo contigo cuando tú te vienes Hasta el mundo somos amigos y lo hacemos contigo Yo solo es mi cama y yo es el testigo Mira, puta, no me quiten el perreo Perreo, 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 perreo Perreo, 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 perreo Yeah, a ti nadie te llamo, arranca pa' el carro Hoy es noche travesura, hoy es pata abajo Quieres vacilar, te tengo un atajo Son de recetario que un pana me trajo Hey, yeah, yo nunca la dejo caer Eh, dale en rola pa' aprender Bebe, de qué cojón la fue ayer Uh, sorry, te toco perder Ey, me vio cuando tri se mordió Dime mami que te dio La madre que te parió Contigo yo no vuelvo ni pa' Dios Yo lo que quiero es perreo Yo no como miel y menos pa'l volqueo En bajita no me veo La madre de este mejo el jangueo Perreo, 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 perreo Perreo, perreo, perreo Perreo, 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 perreo Perreo, 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 perreo Perreo, perreo, perreo Papi, 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 ay papi Papi, 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 ay papi Papi dame duro, papi dame duro Papi dame, papi dame, papi dame duro Papi dame duro, Papi dame duro Papi 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 Jaj papi Siempre papi Nukim papi Nos las llevámo rapi Siempre papi Nukim papi Demasiados flow pa la nena gratis Siempre papi Nukim papi Nos las llevámo rapi Siempre papi Nukim papi Demasiados flow pa la nena gratis Los que conquistan con dinero se la llevan de primero Pero siempre vienen pa' donde el papá Ellos le copan la cartera y también el reloj El pobre cuento que le gasta y el que goza soy yo Yo no compro mujeres, yo les doy lo que quieren Conmigo no les falta porque pendejo ya tienen Yo no compro mujeres, yo les doy lo que quieren Conmigo no les falta porque pendejo ya tienen Siempre feliz, nunca infeliz Siempre activo, nunca inactivo Siempre perreo, nunca hay perreo Luigi, como que se la pusimos feo Siempre feliz, nunca infeliz Siempre activo, nunca inactivo Siempre perreo, nunca hay perreo Luigi, como que se la pusimos feo Siempre papi, nunca impapi Y nos las llevamos bien rapi Siempre papi, nunca impapi Un flow bien cabrón y pa' las nenas gratis Siempre papi, nunca impapi Y nos las llevamos bien rapi Siempre papi, nunca impapi Un flow bien cabrón y pa' las nenas gratis Abran camino, llegaron los papis Cero mala vibra, siempre happy Hey, dímelo mami Para acá no vengas a buscar money No, deschapeale a él Yo ando burlao como Deschapel Hey, pero él tampoco se deja Inchapeable es la moraleja Balvin con el boqui sucio Oh, shit Ando con el más querido de internet Yes La baby quiere sex Ok, abre la boca pa' quitarte la sex Siempre papi, nunca impapi Ey Nos las llevamos rapi Siempre papi, nunca impapi Demasiado flow y pa' las nenas gratis Siempre papi, nunca impapi ¿Qué pasó? Y nos las llevamos bien rapi Siempre papi, nunca impapi Siempre te llamo de malgad Porque llegué a decirte que Me encanta todo desde la primera vez Pero esto a mí me tocó perder No es casualidad, yo lo sé Te sucede también y estás ahí Y aunque sabes que no es donde perteneces Y tú no sabes aunque no lo confieses Quieres volver con él No te sientes bien Si tú no estás rascando solo creeses Quédate en lo que amanece Pa' ir rompiéndote toa Nos olvidamos ahora Yo sé que me prefieres Si quieres Quédate en lo que amanece Pa' ir comiéndote toa Y así de a mí tú te mojas Y así de a mí tú te mojas Yo sé que me prefieres Si quieres Quédate en lo que amanece Yo sé que tú tienes un novio Y tú sabes que yo lo odio Yo sé que te sientes sola Pero yo te voy a morder toa Y yo me redo en tu piel Y yo no sé ni qué hacer Contigo quiero beber Y adentro de ti enloquecer Y habla manipulándome cuando habla Adentro de ti no quieres que salga Y en el sexo la noche larga Ua, ua, ua Y rompiéndote toa Y nos olvidamos ahora Yo sé que me prefieres Si quieres Quédate en lo que amanece Pa' ir comiéndote toa Y así de a mí tú te mojas Yo sé que me prefieres Si quieres Quédate en lo que amanece Y como Karol G en mi cama Como Becky G sin pijama Ella no sabe amar Y no se quiere enamorar Y explícale lo que sientes Y dile que tú le mientes Y que yo vivo en tu mente Y que te pongo caliente Mandolera Recuerdo la tembladera Yo sé que tú me deseas Me tienen una odisea Pa' ir rompiéndote toa Y nos olvidamos ahora Yo sé que me prefieres Si quieres Quédate en lo que amanece Pa' ir comiéndote toa Y así de a mí tú te mojas Yo sé que me prefieres Si quieres Let's go Let's go Quédate aquí, te conviendes Vamos a dejar que esto pase Y mientras tú te entretenes Yo me vuelvo fanático de lo que haces Quédate aquí, te conviendes Si hay guerra podemos hacer las paces Yo quiero que tú me encendes Todo lo que tú haces, tú haces Tantas son las horas Cuando estamos a solas Que quiero tenerte ahora Me matas y te demoras Me llamo tu actitud Creo que voy a contestar Ahora, ahora Por si después me ignora Ahora, ahora Por si después me ignora Ahora, ahora, ahora Ahora, ahora Ahora, ahora Ahora, ahora ¿Por qué razón? Dime para qué Ya no te presto atención Desde hace tiempo le puse punto final ¿Qué pretendes tú? Llamándome hasta ahora Esa actitud La conozco ya Sabes qué hacer Muy bien Para envolverme Pero esta vez Es muy tarde ya Estos no son horas de llamar Al menos que me lo quieras mamar Que quieras prender Que quieras quemar Hablando claro Ya tú me callaste mal Por ti me metí pa' ti Y me fui de overflow la mal Pero tú no eres una Kardashian Contigo no me tiro Porque si no las retro se me embachan De noche te borré De Facebook te borré De Instagram te borré De mi vida te borré Y ahora quieres volver Nada con lo que quieres joder Pero no se va a poder Me vas a ver con otra Y te vas a morder Y ahora quieres volver Nada con lo que quieres joder Pero no se va a poder Me vas a ver con otra Y te vas a morder ¿Qué pretendes tú? Llamándome hasta ahora Esa actitud La conozco ya Sabe que hace Muy bien Para envolverme Pero esta vez Es muy tenea Yeah, 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 yeah Intentas hacerlo todo para que yo vuelva Las cosas no son iguales ¿Para qué insistir? Evita molestas Si tu tiempo no pierdas Conmigo no encuentras nada Estás escondidas Vive chequeando las fotos Investigando mi perfil No lo niegues bien Te conozco Todo lo que tú hiciste conmigo Quieres repetirlo Andas buscando más Y a mí eso me da igual Todo lo que tú hiciste conmigo Quieres repetirlo Andas buscando más Y a mí eso me da igual ¿Qué pretendes tú? Llamándome hasta ahora Esa actitud La conozco ya Sabes que hacer Muy bien Para envolverme Pero esta vez Es muy tarde Pero esta vez ¿Qué pretendes tú? Llamándome hasta ahora Esa actitud La conozco ya Sabes que hacer Muy bien Para envolverme Pero esta vez Es muy tarde Ya Ya Suena mi canción Y me pongo bien Sata mala Y quiero darle Hasta abajo sin miedo Con mi bandida Es que pa' luego es tarde Ponce la DJ Que ella ya to' el mundo la conoce Oye esta soltera Y quiere roce Pide que la toque, toque, toque Ojalá que nunca pare El DJ de sonar Pa' que siga el baile Él dice que termina las tres Pero yo le pague Pa' que siga las diez Ojalá que nunca pare El DJ de sonar Pa' que siga el baile Él dice que termina las tres Pero yo le pague Dile al DJ que me ponga la de otro trago Con la que canta sexy Que se quede que yo le pago Y ahora a lo oscuro Y sin disimulo Olvidándola Espérame la pere Y es que esto sigue hasta las seis En la madrugada Donde están las solteras Y los que fuman marihuana Que de aquí me bote No me voy hasta mañana Y si nos vamos Es por un hotel Todo el fin de semana Sigue y no pares Se te sube el traje Y el booty se te sale Desde la mañana Que ellos somos iguales No to' ni mi fuerte Pero no, no le sale No, no le sale Ah, ah, ah ¿Dónde están las nenas Que se van a tomar? Qué bello que es La que colabora La que lo toquea En tomas cien por hora Y si miren las horas Sí Ojalá que nunca pare El DJ de sonar Pa' que siga el baile Él dice que termina las tres Pero yo le pagué Pa' que siga las diez Te la tiro pa' que bailes Pa' que te suelte Pa' que te suelte Si no bailes sola Oh, no Tú no eres bobana Bebe y no perdona Bebe y no perdona Freak, freak, freak y toma Ponce a DJ Ella ya to' el mundo la conoce Ella está soltera y quiere roce Quiere que la toque, toque, toque Pontele detrás y agárra del pantalón Que se hunde esta noche yo no le voy a dar perdón Así que Ponte la tuya de lo que está nena En la suco hay muchos pedazos, la fruma llena Y yo sé Que eso es puro vacilón Lamento WFT Yo hoy te he escuchado mixeos de Dui Я Maná Y tú sabes duro DJ Magda Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato, pero baby, no te olvido Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato, pero baby, aquí yo sigo Mami, tú eres una champion Rampa, pa-pam-pam, con un booty fuera del hogar Una cintura chiquita, mata la cancha Tú estás fuera lo normal Tú lo bastes como la vena de abuela Hay muchas mujeres, pero tú ganas por pelas Enseñando mucho y todo por fuera Tu diseñador no quiso gastar en la tela Oh, mama, tú eres la fama Estás conmigo y te vas mañana Cuando lo mueves, todo me sana Eres mi antídoto cuando tengo ganas Oh, mama, tú eres la fama Estás conmigo y te vas mañana Cuando lo mueves, todo me sana Eres mi antídoto cuando tengo ganas Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato, pero baby, no te olvido Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato, pero baby, aquí yo sigo Oh, I make it hot, your body on top Kiss me up, wanna lip-lock-lock Party won't stop, and it's four-clock-clock Iced out watch, I can get you one Tell your best friend, she get one Girls, when I have fun, I'm who they run to Move, move, your body know you want to One, two, baby, I want you Cute face, low waist, move to the base That bitch need a seat, you consider me That's my old girl, she an antiques You got that new body, you a art piece You like salsa, I'm saucy Caliente, 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 caliente Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato, pero baby, no te olvido Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato, pero baby, aquí yo sigo Tú pides lo que quieras, lo que quieras, lo que quieras Que yo lo hago a tu manera, a tu manera, a tu manera Ya le mueve la cadera, como lo hace a Selena Tú no tienes sacadura, pa' amor, rompe la cadena ¿Dónde están las mujeres solteras? Lo, 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 nada, ya lo que quiere es joder, vacilar Solita pa' romper la disco, ya lo que quiere es joder, vacilar Relata abajo, pata abajo sin parar Estar soltera está de moda, por eso ya no se enamora Estar soltera está de moda, por eso no va a cambiar Estar soltera está de moda, por eso ya no se enamora Estar soltera está de moda, por eso no va a cambiar Que nadie le reclame, se lo moda, a ver, no quiere que la llamen Le da lo mismo que la quieran o la amen Vacilar y joder, esos son sus planes Y por ahora eso no va a cambiar Cero compromiso, solo quiere bellaquear Porque no quiere que nadie le vuelva a fallar Baby, el lío de él no se va a amarrar Y por ahora eso no va a cambiar Cero compromiso, solo quiere bellaquear Porque no quiere que nadie le vuelva a fallar Baby, el lío de él no se va a amarrar Ella lo que quiere es joder, vacilar Solita pa' romper la disco, ella lo que quiere es joder, vacilar Relata abajo, pata abajo sin parar Y estar soltera está de moda, por eso ya no se enamora Y estar soltera está de moda, por eso no va a cambiar Y estar soltera está de moda, por eso ya no se enamora Y estar soltera está de moda, por eso no va a cam, 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 cam Vente, ponte pa' la vuelta que yo voy pa'l party Si no nos vemos, mami, en el after party Ponte pa'l problema, ven, dale, déjate ver Lo que aquí empezamos lo matamos en el motel Estoy tan suelto por ahí, estoy suelto por acá Hacer de wiki wiki como dice ella vida Soltó el corazón, sacó a pasear la muerda Tiene la mente dañada Ella no hay quien la manse Fumi se va en un trance Perreando no pierde los balances Todas le tiran y no están al alcance En el romance yo no creo que ella avance Y por ahora eso no va a cambiar Cero compromiso, solo quiere bellaquear Porque no quiere que nadie le vuelva a fallar Bebe el lío, joder, no se va a amarrar Ella lo que quiere, joder, vacilar Solita pa' romper la disco Ella lo que quiere, joder, vacilar Dele hasta abajo, pata abajo sin parar Y estar soltera, está de moda Por eso ella no se enamora Estar soltera, está de moda Por eso no va a cambiar Estar soltera, está de moda Por eso ella no se enamora Estar soltera, está de moda Por eso no va a cam, 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 cam Ponte, ponte pa' la vuelta Ponte, ponte pa'l party Ponte pa'l problema, ven, dale, hete ve' Ya tale, ya tale, ya tale, ya te ve' Yeah, yeah, lo, 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 night, yeah, Cree, 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 Jedi, yeah, Gaby, Gaby Music, Gimelo, Nino, Magic Red Ops, yeah, Lolo, Pedro en la casa, Candy, Candy, cruceo como Candy, Lolo, lo, lo, night, sigue aquí tomándose otro trago, su ex novio con otra esta, los amigos tuvieron un estado que hoy de Ferra se van. De cambio, siento mejor que ella, por mujeres y un par de botellas, por amigos que no son amigos en verdad, porque sé que te van a inscribir cuando él se va. Everybody go to the disco. Y ahora a lo puro y sin disimulo, olvidando la pena la pillé. Ahora hace lo que quiere, cuando quiere y si no quiere, eres otro que se jode también. Cuando el DJ pone la música, ella baila como nunca. Y ahora a lo puro y sin disimulo, olvidando la pena la pillé. Cuando el DJ pone la música, ella baila como nunca. Ahora hace lo que quiere, cuando quiere y si no quiere, eres otro que se jode también. Ella baila como nunca. Ella baila como nunca, ella baila como nunca Dale, 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 dale Te rías ronco Cuando el DJ pone la música, música Ella se va hasta abajo con toda su gang Ahora baila, fuma, 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 fuma Cuando el DJ pone la música, ella baila como nunca Dale, 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 dale Cuando el DJ pone la música, ella baila como nunca Dale, dale, dale Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Y ahora a lo oscuro y sin ti Siguiente pulo, jubilando la pena la pillé Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Ahora hace lo que quiere Cuando quiere y si no quiere Eres otro que se jode también Ella baila como nunca Ella baila como nunca Ella baila como nunca Dale 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 Te rías rondo Dale 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 Pero tú no me dejas Ese culo es una amenaza Ya me creo que eres mi pareja Un cho tocho empezó el problema Porque la cor se metió en mi sistema Quien vaya a chotear ya llevo a la querella No me eches la culpa, culpa es la rica Un día me enredé Y con un par de tragos, baby, me solté Me quedé contigo y no le contesté No sé por qué fallé Pero sí sé que rico la pasé Llegó a la medianoche Apenas empezaba el toque Es que mi novio me esperaba Antes que fueran las doce Que bien la pasamos anoche Sé que fallé y que me perdone Y si lo vuelvo a ver mañana Diré que no me conoce Yo estaba en la disco peleando Cuando con ella me envolví Sí, mi mujer me estaba llamando Y tuve que darle delete Y yo que no me dejo envolver Villana, tú me hiciste caer Ese booty que hasta un ciego puede ver Y hasta el más santo quiere ser infiel Let's go! Cambiamos de escena Hey! De RD hasta Cartagena Yo no sé por qué yo le fallé Uy! Yo estaba en la disco peleando Y con ella me rodeo Uy! 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 Yo estaba en la disco peleando Uy! Uy! Yo estaba en la disco peleando образом As you okay! Yo estaba en la disco peleando ¡Suscríbete al canal!